Una especie de comunicación de choque, o sea, yo tengo que siempre estar como llamándole a ustedes a que tengan un poquito de memoria, pues la memoria siempre es buena. Ahora, el otro proyecto es el siguiente, la DICIP se va del helicoide. No se justifica que la DICIP esté ocupando un espacio, que ahí vamos a construir un complejo cultural, deportivo, educativo y de salud. Ahí cabe de todo. Pero Fruto ha hecho proyectos, hemos aprobado varios proyectos. Uno de ellos, vamos a construir un conjunto urbanístico y recreativo, con instalaciones deportivas, espacios verdes, edificios. Es el concepto de los pequeños edificios, pero muy modernos, de cuatro pisos. Y con una planta grande intermedia y cuatro más. ¿Saben dónde? Cerquita Miraflores. Ahí, de todo lo que es Caño Amarillo, que hay unas instalaciones muy viejas ahí, galpones, cacerones que se están cayendo, espacios. Aquí está ahora muy desordenado. Donde está el Calvario, toda esa zona. Vamos a comenzar este mismo año. Ya le di luz verde a este proyecto. Si, yo no vi nada de eso, ¿no? Yo lo que vi fue parte de un discurso que exhibió la televisión. Del resto yo no puedo comentar sobre hechos que desconozco, ¿no? Los venezolanos tenemos una opinión sobre eso. Yo no creo que el poder moral sea pronunciado. ¡Suscríbete al canal!